Con la visión de implementar proyectos e intercambios de experiencias que contribuyan al desarrollo del turismo y medio ambiente, una delegación de holandeses realizó una visita al municipio de San Marcos en el departamento de Carazo. Ideas que podemos trabajar con la experiencia que tenemos en Holanda. Prioridades que por supuesto formulan los nicaragüenses, entonces están viendo cómo dar también un apoyo financiero. La delegación que fue recibida por el vicealcalde de San Marcos, Israel Carballo, sostuvieron un encuentro y realizaron una visita a los puntos, donde se prevé realizarán la implementación de importantes proyectos. Y también el betán con la disponibilidad de apoyar el otro tipo de proyectos que se van a presentar. Sí, eso es medio ambiente, basura, pero también ordenamiento territorial, ecoturismo, más o menos todo en que la alcaldía está trabajando. Cabe destacar que la comuna de San Marcos y el municipio de Helmond, Holanda, desde hace varios años firmaron un convenio de hermanamiento para capacitar a funcionarios de esta localidad y contribuir al desarrollo del municipio caraceño. Formular un plan de trabajo, cómo podemos coordinar todos esos vínculos de amistad que tenemos, los vínculos de hermanamiento entre los tres países, ¿verdad?, con San Marcos. La delegación holandesa también visitó el asilo de ancianos Horizonte de San Marcos con la visión de gestionar proyectos sociales en su país y contribuir al bienestar de los ancianitos. Desde Carazo informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.